La Gestapo lo ha identificado y que va a venir a buscarlo. Mi abuelo tenía mucha sangre fría, pero también era muy impulsivo, por otra parte. Mi abuelo era un mar de contradicciones. Le llamaban y se llamaba a él en Coña, eso lo he vivido yo, el rey de San Fran. El edificio que domina todo es la estación de ferrocarril. Gente que trataba de pasar de un lado al otro, pues recalaba allí, no se cruzaba la frontera en una noche. Pasaban cantidades enormes de judíos. Que venían con lo puesto y corriendo. Entonces, pues, tuvimos que salir por este puente fronterizo. Cogí gente con niños en los brazos. Vieron una pastrulla alemana y los entregaron los franceses. M. Lelé, a ser discreto, a que yo me lo puedo llegar a ser despido. No sé, pero si lo tuvo miedo, se lo tragó. Tenían que ir con un palo por el astral del túnel para no tropezar. Con su señora salían todos los días a dar un paseo, después de comer. Y eso es lo que engañó a los alemanes. M. Lelé había vuelto a Canfran después de haber sido a Argelia, porque si no lo cerrarían. Los mismos franceses nos decían que no les interesaba Canfran, que perdían dinero. Un accidente probablemente provocado hace que se rompa el puente del extranjero y se cierre definitivamente el ferrocarril. En las guerras, yo eso me lo había fijado, que había francamente héroes. Héroes que daban su vida, pero así generosamente. ¿Con quién me jugaba yo la carta? ¿Quién podía ser el espía allí?